Un incendio de pastizales que rápidamente pasó a forestal afectó al sector sur poniente de Linares. En calles Circunvalación, detrás de la población Pablo Neruda. Hasta el lugar llegó bomberos y conaf para combatirlo. Finalmente fue controlado tras quemarse casi un par de hectáreas de bosque y pastizales. Fuimos alertados de una alarma forestal, aquí al final de la calle Circunvalación, detrás de la villa Pablo Neruda. Se habría tratado de pastizales con propagación a un bosque, la cual fue controlada rápidamente por los bomberos que llegaron al lugar, con tres unidades, más el apoyo de CONAF que concurrió con tres unidades.